Tener un día donde se reconozca la educación popular y comunitaria me parece que es fundamental. Quiero hablar en contra de Sarmiento, que nos puso las escuelas, pero nos trajeron una educación europea, centralista. En nuestro barrio hay un montón de conocimiento y de sabidurías populares. Y hay un montón de gestos que educan. Se educa cuando nos empezamos a juntar, cuando nos empezamos a organizar. Cuando hoy ocurre en muchos barrios, las mujeres se organizan para defenderse en conjunto de la violencia de género que tanto nos asola. Se está educando cuando desde un comedor se está hablando de que nos interesa y que nos preocupa el hambre de la hermana y del hermano. La educación no es solamente alguien que sabe determinados conocimientos y que transmite determinados conocimientos. Y el otro es un aula vacía. Paulo Freire nos decía todo lo contrario. Todos estamos llenos de conocimiento y todos estamos llenos de saberes. Y cuando los ponemos en práctica y cuando los compartimos unos con otros de determinadas maneras, ahí se va generando educación y poder popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!